. 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 Is that you? . . Where I been? What are you talking about? I've been right here, man. Shoo, look, flesh and blood. Because of you I got hit by the chancla. Si te meto en la calle, en el aire, yo no me voy a perder. Yo he estado aquí en la basura toda la vez. Mira lo que tengo aquí. Tapatillo, FIFA, tortilla. FIFA? ¿Qué año? FIFA 16, homie, shoo. ¿Dónde está tu game at? Mami me llevó mi xboxa porque de ti. Yo tengo tapatillo, FIFA 16, y una fresca de tortillas, man. ¿Dónde está todo eso, holmes? Yo tengo que hacer esto con mi amigo Hattiewise, es aquí. No mamas, ¿qué es eso? Es mi, Hattiewise. Ven, 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 ven. Mira, tu hermano, está aquí. ¿Verdad para jugar? ¿Verdad para jugar? Vamos a jugar, vamos. No, no, no way. Mira, Hattiewise no es malo. Hattiewise, juega juegos. Todos estos juegos. Tú tenías, ¿verdad Juanito? Sí. Tenías, tenías. Tenías, tenías. Ven aquí. No. 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 Come play with us. Hell no. 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 No, 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 no. Vámonos con vas a chile. Ojorito activa las tortillas, la FIFA, la chile, laazione. Vámonos. 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 No, no, no. Bíjeca, vámonos. Gracias por ver el video.